El señor y la señora Elliot intentaban por todos los medios tener un hijo. Lo intentaron tan seguido como la señora Elliot pudo resistirlo. Lo intentaron en Boston, después del casamiento, y lo intentaron durante todo el viaje en el barco. En el barco no lo intentaron muy seguido porque la señora Elliot se encontraba muy mal. Se encontraba mal, y cuando se encontraba mal, se encontraba mal como las mujeres del sur se encuentran mal. Así son las mujeres de la parte sur de los Estados Unidos. Como todas las mujeres del sur, la señora Elliot se desmoronaba muy rápidamente, bajo el efecto del mareo, los viajes nocturnos, el madrugar demasiado. En el barco muchos la tomaron por la madre de Elliot. Otros que sabían que estaban casados creyeron que iban a tener un hijo. En realidad tenía 40 años. Su edad se había manifestado repentinamente cuando empezó el viaje. Parecía mucho más joven. De hecho, parecía no tener ninguna edad cuando Elliot se había casado con ella, después de varias semanas de cortejarla, después de haberla conocido largo tiempo en su salón de té, antes de que una noche la hubiese besado. Ahora, Elliot estaba haciendo sus primeros trabajos, después de terminar su carrera de leyes en Harvard, cuando se casó. Era poeta y tenía unos ingresos de cerca de 10.000 dólares al año. No tardó en escribir poemas muy largos. Tenía 25 años y nunca se había acostado con una mujer antes de casarse con la señora Elliot. Quería mantenerse puro para poder ofrecer a su esposa la misma pureza de alma y de cuerpo que esperaba de ella. Esto era lo que él llamaba vivir rectamente. Había estado enamorado de varias chicas antes de besar a la señora Elliot, y tarde o temprano siempre les había dicho que había llevado una vida intachable. Casi todas las chicas dejaban de interesarse por él. Estaba escandalizado, verdaderamente horrorizado por el modo en que las chicas se prometían y se casaban con hombres que ellas sabían, positivamente, que se habían revolcado con otras. En una ocasión trató de avisar a una chica que conocía de que se apartara de un hombre que le constaba que había sido un indeseable en el colegio. Y el resultado había sido un incidente muy desagradable. El nombre de la señora Elliot era Cornelia. A su marido le había dicho que la llamara Calutina, que era su diminutivo familiar en el sur. La madre de él puso el grito en el cielo cuando llevó a Cornelia a su casa después de la boda, pero se alegró mucho cuando se enteró de que iban a vivir en el extranjero. Cornelia había dicho, sos un encanto. Y lo abrazó con más fuerza que nunca cuando él le dijo que había querido mantenerse puro para ella. También Cornelia era pura. Dame otro beso como este, le dijo ella. Hoover le explicó que aprendió a besar de aquel modo oyendo contar una historia a un amigo. Estaba entusiasmado con el experimento y lo desarrollaron hasta donde le fue posible. A veces, después de haber estado besándose durante largo rato, Cornelia le pedía que le dijera otra vez que había querido mantenerse limpio para ella. La declaración volvía siempre a dispararla. Al principio Hoover estaba muy lejos de pensar en casarse con Cornelia. Nunca había pensado en ella de este modo. Ella había sido una buena amiga y un día en la pequeña trastienda del salón de té habían estado bailando al son de un tocadiscos mientras una amiga de Cornelia se ocupaba de los clientes. Y ella lo miró fijamente a los ojos y él le había besado. A Hoover le resultaba imposible recordar en qué momento preciso había decidido que iban a casarse, pero estaban casados. Pasaron la noche de bodas en un hotel de Boston. Ambos quedaron decepcionados, pero finalmente Cornelia se durmió. Hoover no podía dormir y varias veces se levantó o se puso a pasear arriba y abajo del pasillo del hotel en su nueva bata que había comprado para el viaje de novios. Mientras paseaba vio todos los pares de zapatos, zapatos pequeños y grandes, juntos a las puertas de las habitaciones del hotel. Aquello le hizo palpitar su corazón. Volvió precipitadamente a su cuarto. Pero Cornelia estaba dormida. No quiso despertarla y al cabo de poco se había tranquilizado del todo y dormía apaciblemente. Al día siguiente visitaron a la madre de él y al otro embarcaron para Europa. Era posible intentar tener un chico, pero Cornelia no podía intentarlo muy a menudo, aunque deseaban un hijo más que cualquier otra cosa del mundo. Desembarcaron en Cherburgo o se trasladaron a París. En París trataron de tener un niño. Luego decidieron ir a Dijon, donde había una escuela de verano y donde habían ido bastantes de las personas que conocieron en el barco. En Dijon vieron que no había nada que hacer. Sin embargo, Herbert estaba escribiendo muchísimos poemas y Cornelia se los pasaba a máquina. Todos eran poemas muy largos. Se mostraba muy severo con los errores y le hacía volver a copiar la página entera solo con que hubiera un error. Ella lloró mucho e intentaron varias veces tener un chico antes de irse de Dijon. Fueron a París. La mayoría de sus amigos del barco regresaron también. Estaban cansados de Dijon y de todos modos, ahora ya podrían decir que, después de salir de Harvard, Colombia o Abash, habían estudiado en la Universidad de Dijon, en la Côte d'Or. Muchos de ellos hubieran preferido ir a Languedoc, a Montpellier, a Perpignan, si es que ahí había universidades. Pero todos estos lugares están demasiado lejos. Dijon está solo a cuatro horas y media de París y puede tomarse y puede comerse en el tren. O sea que todos ellos se sentaron formando corro en el Café du Dôme, evitando cuidadosamente la Rotonde, que está al otro lado de la calle, porque ahí siempre está lleno de extranjeros que están de paso. Y luego los Eliott alquilaron un chateau en la Turén, gracias a un anuncio en el Herald de New York. Eliott tenía ya muchos amigos que admiraban su poesía. La señora Eliott le había convencido de la conveniencia de traer de Boston a aquella amiga que le ayudaba en el salón de té. La señora Eliott se sintió mucho mejor una vez que tuvo a su lado a su amiga y las dos tuvieron juntas unas lloreras deliciosas. La amiga tenía unos años más que Cornelia y le llamaba Cariño. También ella venía de una familia del sur muy antiguo. Los tres, junto con varios amigos de Eliott, a quien llamaban Ubi, se trasladaron al chateau de la Turén. Comentaron que la Turén era una región muy llana y calurosa que se parecía mucho a Kansas. Por estas fechas, Eliott ya casi había reunido suficientes poemas para hacer un libro. Iba a publicarlo en Boston y ya había firmado un contrato con el editor y le había enviado un cheque. Al cabo de poco, los amigos empezaron a volver a París. La Turén no había resultado tal como les había parecido al principio. Pronto todos los amigos se habían ido con un joven poeta rico y soltero a un balneario de la costa cerca de Trouville. Ahí lo pasaban todos muy bien. Eliott siguió en el chateau de la Turén porque lo había alquilado para todo el verano. Él y la señora Eliott intentaron por todos los medios tener un chico en aquella alcoba grande y calurosa, en aquella cama tan grande y tan dura. La señora Eliott estaba aprendiendo a escribir a máquina sistemáticamente. Pero comprobó que cuanto más rápido iba, más errores hacía. Su amiga era ahora la que pasaba a máquina prácticamente todos los manuscritos. Era muy pulca y eficiente y parecía gustarle aquel trabajo. Eliott se había acostumbrado a beber vino blanco y hacía vida aparte en su habitación. Escribía muchos versos durante la noche y por la mañana parecía estenuado. La señora Eliott y su amiga ahora dormían juntas en una enorme cama medieval. Juntas tenían unas lloreras deliciosas. Por la noche cenaban todos juntos y en el jardín debajo de un plátano silvestre y se levantaba el viento de la noche y Eliott bebía vino blanco y la señora Eliott y su amiga charlaban y todos eran completamente felices.